Amigos que me quieren, que me han acompañado, me dijeron Xochitl, estamos encabronados. Ay, güey. ¿Cómo es posible que no aceptes ser candidata a la presidencia? Y me dieron varias razones. Eres una mujer que tiene una historia, eres una mujer honesta, eres una mujer trabajadora, eres una mujer tecnóloga, le entiendes al futuro del mundo, estás en la robótica, en la inteligencia artificial, en esas cosas donde el mundo tiene que estar y que los políticos no están. Entonces, anímate. Y me dijeron algo. A ver, a lo mejor vas a perder. Es más, te lo decimos. Espérense, les estoy contando la historia, espérense. Y me dijeron, te somos honestos. Se ve de la fregada. Pero si no le entras, se ve peor. Señor, hazlo por el país. Porque si no estos señores van a arrasar con el Congreso, van a desaparecer el INE, van, no te queremos engañar. No se ve fácil, pero sin ti se ve imposible. A ver, prométenos que lo vas a pensar. Al menos piénsalo. Dije, está bien. Son mis mejores amigos. Porque además me dijeron, no te lo vamos a perdonar nunca en la vida. Así me dijeron, no te vamos a perdonar que ni siquiera lo pienses. Entonces decidí pensarlo. Adiós.